Muy buenas a todos, aquí Doctor Apoyo Bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol digital Tenemos record breaker y 10 más Y nos quedan escasos 6 platas Para tener el equipo entero de oros E ir a por la copa de oro Así que vamos allá, vamos a ver si conseguimos Que Messi meta la manita Que consiga ser el hombre del partido Y como no, ganará el partido Y bueno, muchas gracias a todos que dais like Y no olvidéis suscribiros Recordad que tenéis la web de G2 en la descripción Para comprar vuestros juegos y códigos like ¡Vamos allá! Bueno, hemos encontrado ya el Ibaojo Medio 86 ¡Ojo! ¡Pelocho ahí! Royce, Svastiger, MatriD, Costa Thiago, Lucas Moura Bueno, un top Bueno, bueno Un buen equipo, venga, vamos allá Necesitamos ganar, sí o sí, vamos ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Y es muerta! ¡No, y se la lleva, tío! ¡Venga, hombre! ¡Joder! ¡Qué mala suerte! Vale, va, no pasa nada ¡Vamos! ¡Eh, falta! ¡Sigue! ¡Eh, eh! ¡Hostia, chaval! ¡Los, les ha sido un tiro, tío! ¡Madre de Dios! ¡Ahí lo tienes! ¡Vamos, es buena! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Empata el partido Leo Messi! ¡Tenemos el 1-1! ¡Vámonos! ¡Bien, Messi, bien! ¡Qué bien haces el pollito, hostias! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Fuera! ¡Dada, tío! ¡Madre de Dios! ¡Bueno, no pasa nada! ¡Venga, va! ¡Eh! ¡Venga, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Sí, señor! 2-2 Llega el empate de Messi ¡Eso es! ¡Venga, Messi, bien! ¡Qué buena! ¡Qué bien, Messi! ¡Se va de uno! ¡Se va de otro! ¡Se va de otro! ¡Adiós, porque se queda solo! ¡Penalti! ¡Penalti, penalti, 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 penalti! ¡Vámonos! ¡Venga, que si lo metes el tercero, eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Messi, no lo falles! ¡Mierda! ¡Se lo para, tío! ¡Va! ¡No pasa nada! ¡Venga, va! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Enorme, Messi! ¡Enorme! Para meter el 3-2 ¡Y atención, porque llegamos al hat-trick! ¡Minuto 56 hat-trick! ¡Sí, señor! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Me ha salido un poco de tantamudo, no es hat-trick! ¡No, no, no, no! ¡Ya salía! ¡Puerta! ¡Eso es! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡Pita, esperante, cabrón! ¡Vale, vale, vale! Falta suya ¡Me he equivocado de lado! 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 ¡Bueno! ¡3-3! ¡Por equivocarme de lado! ¡Venga, va! ¡No pasa nada! ¡A ver si Messi mete dos goles más y metemos los cinco! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Minuto 74! ¡4-3! ¡Cuarto gol de Messi! ¡Atención! ¡Porque nos falta solo uno para los cinco! ¡Para la manita! ¡A por ella! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡A dios! Bueno, ahora sí que no Era lo último ya No pasa nada Quedamos 4-3 Recemos porque hemos ganado el partido Pero recemos porque Messi sea el hombre del partido ¡Venga, va! El hombre del partido puede que sea Hemos ganado el partido Ha metido cuatro goles Tenemos que ser Tiene que ser el hombre del partido Messi, hombre ¡Venga! Nos ha costado Hemos peleado Nos hemos llevado la victoria Pero falta ver si se lleva el hombre del partido Vamos a ver si se lo consigue llevar ¡No! ¡Se lo quita Checheira! ¡Bueno! Solo partido ganado, señores ¿Qué se le va a hacer? Bueno, ahí metemos a casco El cambio de lateral izquierdo Y la verdad es que es una pena Porque nos hemos quedado a un solo gol De meter la manita También nos hemos quedado a nada, nada, nada Del hombre del partido Si lo ha dado a Checheira Es una pena Pero bueno, es lo que hay Vamos a ver el siguiente partido A ver si conseguimos algo más Bueno, señores, hemos encontrado el rival ya Ojo, ochenta de media Vamos a ver que nos tenemos delante Bueno, hola chaval Menike, Musa Sneijder, Felipe Melo Bueno, equipo de la liga turca Bueno Vamos a ver Bueno, hay dos de la rusa Y luego unos cuantos de la rusa Vamos a ver No, se queda solo Bien, puerta Bueno, no pasa nada Bueno, venga, venga, venga No pasa nada Uy, que buena Ahí la tienes Tocas a la Messi Vamos Venga, llega el empate Y todavía hay mucho tiempo Se pueden meter goles Venga, 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 venga Ojo, mixta Sí, señor Vamos Pensaba que no llegaba Pensaba que no llegaba Y dos a uno Minuto 51 En dos minutos hemos cambiado la cosa Con dos pasecitos Qué buena Ahí la tienes Madre de Dios Se queda solo Messi Se queda solo Ah, mierda La paró el portero No, no, no Bien, puerta Oye, qué paradón Sí, señor Cuidado con esto Cuidado con esto Que puede centrar Sácala No, tío, no No sé qué pasa Que hay veces Que en mis centrales Parece que no sepan Remandar de cabeza Venga, va No pasa nada Qué buena Tocala Vamos Sí, 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 sí Sí, sí Vamos Pero bueno ¿Qué es eso? Vamos Sí, señor Bien, bien Tres a dos Golito de Messi Hat-trick Y venga Que todavía da tiempo Voy a la manita Ahí la tienen No es para juego No es para juego No Ay Pero bueno, tío Y el rechace ese Lol Nada, señores Se nos dificultan Los cinco goles Ojo el pase Uy Ojo No la consiguió Bársela Se nos pone difícil Meter los cinco goles Ojo Ojo No, 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 no No, venga, tío Venga, tío Pero bueno Venga, tío Más rebotes No, no, no Vale, bien Balón para el portero Uy Bueno, señores Finalmente nos acabamos llevando el partido 3 a 2 La verdad es que se nos pone complicado en los partidos meter cinco goles Cinco goles es bastante difícil El hat-trick sí que lo tenemos en casi todos los partidos Pero los cinco goles es complicado Pero bueno Importante Nos acabamos llevando la victoria Ya que es un oro más Y vamos a ver si nos llevamos otro oro más Con la valoración del partido Vamos allá Que Messi sea el hombre del partido Por favor Vamos a ver Venga, 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 venga Ahora sí Vámonos Sí, señor Messi, hombre del partido Así que son dos cambios Vamos Bueno, señores Por mí dos cambios son Enzo Pérez Y el señor Di María Ahora sí que esto ya empieza a ser serio Solo nos quedan tres platas Para cambiar Para el próximo episodio Así que yo creo que en el próximo episodio Ya lo dejaremos preparado para la copa Pero bueno Vamos a esperar a que venga Ya vendrá Y bueno Gracias a todos que deis like No olvidéis suscribiros Un saludo a todos Hasta el próximo ¡BEC! Si recofo el mando no tengo rival Termino otro vídeo Y me ponga a editar Me querrán imitar Si me ponga a gritar Evitar Evitar con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital Con pollo Y su canal más bien Su corral Abro un pack Y me sale un peluche de oro Suscríbete Para más vídeos Más vídeos Más vídeos Más Suscríbete Yeah Una vez más El plaz con pollo Ah Más vídeos Más vídeos Gracias por ver el video.